El equipo en estos momentos, en la parte del picheo, todo el mundo está al 100%. En la zona del picheo no hay nadie lesionado, ahí teníamos a Santana y lo recuperamos un 100%. Ya en el play-off de Industriales demostró que está bien. En el área de los jugadores, sí tuvimos casitos antes de la preparación para enfrentar el play-off con Industriales, algunos casitos que ya venían de la serie y lo logramos recuperar antes del play-off, que es el caso de Palma, que tuvo una contusión en el brazo izquierdo en el último juego con Guantánamo. El tiempo que transcurrió entre ese último juego y el play-off con Industriales nos dio tiempo para recuperarlo más de un 80%. Él jugó con Industriales y ya estaba más de un 80% de sus capacidades. Demostró que ya se encontraba a plenitud, porque el juego es quien demuestra si el atleta se encuentra bien. Demostró que se encuentra bien. Durante esa preparación tuvimos dos casitos, que uno es el que más nos preocupó y es el que no se ha podido recuperar un 100%, que es el caso de Carlos Benítez. Carlos Benítez tuvo una distensión del gemelo de la pierna izquierda, que terminó su parte clasificatoria muy bien, pero bueno, durante los entrenamientos, para que tenía ese miembro inferior un poco cargado y durante un sprint tuvo un tironamiento ahí el segundo día del entrenamiento. Pudimos recuperarlo para que jugara más o menos un 60, un 70% y demostró que pudo jugar, pero bueno, no a toda su capacidad. Estas lesiones son muy difíciles, ¿por qué? Porque necesita reposo. Y hoy por hoy no tenemos la posibilidad de darle ese reposo que él necesitaba en muy corto tiempo. Pero bueno, jugó, no hubo molestia superior a la que él tenía, o sea que eso fue algo positivo, que pudo jugar y no tuvimos esa gran dificultad. En estos momentos, el tiempo que ha transcurrido ya no da tiempo para que él se recupere a un por ciento superior. En estos días ha entrenado bastante bien y se siente bastante bien, pero bueno, todavía le falta algo de tiempo para que él llegue a adquirir la forma deportiva con respecto a esa lesión. Los demás atletas se encuentran un 100%, no hay ningún tipo de problema hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! Gracias.